La población a que se acude a los panteones este 1 y 2 de noviembre cuida la salud de sus familias y de las enfermedades transmitidas por alimentos consumidos en la vía pública. Es importante saber si en los lugares donde se acude a comer se debe verificar la higiene del lugar, la preparación y consistencia de la comida, pues de lo contrario se arriesgan a padecer enfermedades gastrointestinales, principalmente los niños. A continuación se deben de revisar algunos puntos de los establecimientos de comida. El área donde se prepare la comida debe estar limpia, así como el local en general. El establecimiento debe contar con un lugar para lavarse las manos. Si no hay un lugar donde se pueda lavar las manos, usa como alternativa el gel antibacterial. Antes de consumir cualquier alimento, este debe entregarse bien caliente, caldos, borritos, tortas, etc. Nunca recibirlos ni consumirlos fríos. No consumir los alimentos si están crudos o mal cocidos. Observar siempre que los alimentos estén protegidos de polvo y moscas. El mayor responsable de tu salud y la de tu familia eres tú mismo.